Con respecto al equipo, creo que se está trabajando muy intenso para poder estar cada vez mejor. Creo que se están recuperando también los lesionados, entonces eso va a beneficiar al grupo, al plantel. Y con respecto al equipo que nos vamos a enfrentar, es un rival complicado, un rival en el cual por ahí los resultados que obtuvo fueron medios engañosos, pero nosotros siempre pensamos en nuestro equipo, en tratar de seguir mejorando e ir a buscar los tres puntos que es lo que necesitamos. La constancia, creo que esa regularidad, que por ahí hacemos unos 30 minutos buenos y por ahí bajamos la intensidad, entonces tenemos que ser más regulares. Sabemos que con el trabajo que estamos haciendo es justamente para eso, para tener más intensidad, para poder soportar los 90 minutos. Entonces estamos en buen camino. Estamos mejorando, obviamente no estamos bien del todo, pero estamos haciendo todo lo posible para ya estar al 100%.